Noches de magia que se fueron, sueños hermosos que murieron ¿Para qué tanta velocidad, si la verdad siempre va a llenar? No vale la pena retroceder, ¿Para qué? No vale la pena volver atrás, ¿Para qué? No vale la pena ni lavar atrás, ¿Para qué? Cada día es nueva cosa, y nada más Cada día que pasa todo es peor, si al caer no caes en pie, cuánto dolor Si es un sueño la vida como dicen, porque cuando despiertas la maldicen Noches de magia que se fueron, sueños hermosos que murieron ¿Para qué tanta velocidad, si la verdad siempre va a llenar? Y siempre irás buscando una salida, de esos recuerdos continuos que encadenan Encerrado en ti mismo buscas escape, ya no tienes a nadie que te destape Y saldremos a millones cada día, a la calle para asustar a la melancolía Y lo haremos temblando como flanes, porque todo es posible en nuestros planes Noches de magia que se fueron, sueños hermosos que murieron ¿Para qué tanta velocidad, si la verdad siempre va a llegar?